hola soy su amiga carla y esto es curiosidades sin más alex sintec critica a bad bunny y su música vulgar el cantante y compositor mexicano raúl alejandro escajadillo peña mejor conocido por su nombre artístico alex sintec se viralizó en redes sociales después de que emitió una contundente crítica contra el puertorriqueño bad bunny y el género de música que lo ha hecho tan famoso benito antonio martínez ocasio más conocido por su nombre artístico bad bunny ha conseguido arrasar con éxitos a nivel internacional en el género del reggaetón y trap latino donde se ha colocado como uno de los exponentes más escuchados del momento alex quien es conocido por sus temas pop-up rock y balada romántica criticó la música del estilo que canta bad bunny porque el mismo ritmito todos porque la misma letra porque las mismas misoginias y vulgaridades ya estoy hasta la madre de oír lo mismo comentó el cantautor en una entrevista con adela micha de nueva cuenta durante una entrevista en el famoso programa de youtube el escorpión dorado al volante donde diversas celebridades son invitadas alex habló sobre el género durante la charla el cantante y compositor comentó que ha escuchado las letras del momento yo a veces escucho las letras de algunas propuestas y digo no manches sacaste las rimas de allí del diccionario de rimas pasa mucho sobre todo en el urbano que parece rima 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 di un chingo de cosas aunque no digas nada dijo alex oye con bad bunny no te vas a estar metiendo le interrumpió el escorpión dorado no no hablaré de él porque a eso no se le puede llamar música comentó el cantante y compositor en varias ocasiones alex ha criticado el género musical y ha causado controversia en redes sociales pues hay gente que está a favor de su opinión y otros que apoyan el reggaetón pese a sus recientes declaraciones mediante su cuenta de twitter el cantante y compositor escribió nadie está en contra de nadie ante las críticas que ha recibido sobre su música el cantante de temas como yo perreo sola y safa era ha expresado en twitter su punto de vista siempre hay gente que te va a querer y otros que te van a odiar no importa si lo haces bien o mal no importa cuánto te esfuerces no importa nada por eso hay que ser real genuino ser uno mismo porque al final te van a querer y a odiar de todos modos escribió bad bunny y tú qué opinas de lo que piensa alex sobre esta música déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares eso me ayudaría muchísimo de antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal yo soy carla y te espero en el siguiente vídeo y